A los 11 minutos el tiro de esquina, el centro, el cabezazo de... Viven en un country, andan en BMW para arriba, los fines de semana se cogen a las mejores minas, morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin asana jugando al ping pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida, los botines 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuántos salen, ponele 3.000 mango, 4.000 mango, están vendados por un kinesiólogo, están bien comidos, están bien entrenados, las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira, que sale 800 pesos, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo, el arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplauden cuando salís a la cancha, la concha de tu madre no sabés parar una pelota, le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda, le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro y así se la pasás mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. Hola chicos y bienvenidos a Pasión por Liga, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido espectacular de ayer. Sin lugar a dudas, uno de los mejores partidos que va a haber al momento que se termine la temporada, va a ser uno del top 3 de los mejores partidos en la Liga Pro, por lo emocionante, por lo que pasó. Así que bien, comencemos. Bueno, ante todo es los bloopers, la falla defensiva, eso está más que claro. Saeed Romero no tuvo un buen desempeño el día de ayer, es más, los dos primeros goles se falla de él. Y obviamente los otros, un tremendo blooper de Falcón. Que bueno, o sea, más allá de las malas actuaciones, porque todos podemos tener un mal día, pues simplemente toca ver y para que ellos puedan mejorar y que no vuelva a pasar este tipo de cosas en un club tan grande como Liga Deportiva Universitaria. Mucho menos en la Liga Pro, que solo tiene 15 fechas y no hay mucho el margen de error. Obviamente el mejor de Liga Deportiva Universitaria ayer fue Alexander Alvarado. La verdad es que este chico es una barbaridad lo que juega y lo que corre y lo que mete y el ñeque que tiene por la camiseta. Y bueno, por otra parte, sigue habiendo varios rendimientos bajos. Por ejemplo, Muñoz ya no debe ser titular para el próximo partido. Es increíble lo que se come. Yo he escuchado a varios relatistas y expertos del fútbol que dicen que goles cerrados es goles en contra. Y lo vimos ayer. Bueno, bueno por el empate, bien por Arce, por los dos goles espectaculares. Que por cierto, si es que yo subí los goles, aquí les voy a dejar una tarjetita. Eso chicos, y esperemos que el próximo partido de aquí sea mejor y que pueda corregir el ámbito defensivo de Liga. Pablo Marín. Por otro lado chicos, Jordi Alcibar fue titular y jugó hasta el minuto 75 en la victoria de su equipo el día de hoy. La verdad es que vi unos cuantos minutos hasta el momento que sale obviamente. Y bueno, no lo hizo mal. O sea, se asoció obviamente que se tiene que seguir esforzando y adaptando al fútbol de Estados Unidos. Bueno, esa fue la buena noticia. Ahora la mala es que Jorca no lo pasó bien en el fútbol de Argentina. Hoy el equipo jugó un clásico contra Rosario Central Nibbles. Y bueno, ganó pero no jugó ni un solo minuto Jorca F. Es una pena por el chico porque sabemos de las aptitudes que tiene él como delantero, como jugador, con lo que demostró aquí. Pues esperemos que pueda mejorar y que se pueda adaptar ya definitivamente, pueda tener minutos, ya que eso es lo importante. Recordemos que él es para la selección, ¿no? Así que toca, tiene que mejorar el Jorca F. Y así tener la confianza de su entrenador. Y para terminar, chicos, hay una nueva guerrera alba. Es una jugadora brasileña. Aquí lo tienen en pantalla. Ayane Sousa, brasileña. Esperamos que le vaya bien y que pueda hacer un aporte para las guerreras alba si considera algo importante este año. Eso creo que es todo, chicos. Déjenme a cabo qué es lo que piensan de lo que les dije, de lo de Jor del Cibar que fue titular, de lo de Jorca que lamentablemente no la pasa bien en Argentina. Y de la nueva jugadora alba. Eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.